En el día de mañana los trabajadores de la ANAC, controladores de vuelo aéreos nucleados en ATE, hemos convocado a un paro nacional ante la falta de respuesta del gobierno a nuestros reiterados reclamos para que frente a la creación de un nuevo organismo, el EANA, y a la inminente transferencia de trabajadores de la ANAC a ese organismo, se garantice un acuerdo de convenio colectivo de trabajo que garantice la carrera, que garantice la estabilidad laboral y condiciones de salario y de trabajo dignas. Hoy se va a prestar servicio en aquellas aeronaves oficiales de emergencia, sanitarios. Le pedimos a las autoridades del gobierno que en tiempo y forma notifiquen a todos los usuarios de que en el día de mañana no se va a prestar servicio, por ende no va a haber vuelos en más de 30 aeropuertos del país.